Hola familia, ¿cómo estáis? Hoy quiero compartir con vosotros una receta de buñuelos. ¿Os gustan los buñuelos? Ahora muy típicos para Semana Santa. Bueno, pues en este caso vamos a hacer la receta de buñuelos valencianos falleros. Los típicos que se comen en Valencia para las fallas. El día 19 de marzo, día de San José y día del Padre. Lo primero que vamos a hacer es presentar los ingredientes y luego los utensilios que vamos a necesitar. Luego sobre la marcha y en la receta ya os iré diciendo, porque depende de cómo sea la calabaza, si es cocida o asada, puede variar la cantidad o de harina o de leche. Porque al cocer la calabaza reserva más agua. Si la calabaza es asada, tiene menos agua. Entonces quizá puede variar un pelín. Pero bueno, como os enseñaré, el punto perfecto de la masa lo vais a ver enseguida. No tiene ninguna dificultad. Una cosa que sí que os quiero decir de la calabaza. La calabaza, la cantidad que os voy a dar, el peso que os voy a dar de calabaza, ya tiene que ser hervida o asada. No en crudo y después asada o cocida o hervida, no. Tiene que ser ya, una vez la tengáis asada o cocida. ¿Sí? Pues venga, empezamos a presentar los ingredientes con cantidades. Vamos a necesitar 250 gramos de harina de fuerza. 200 mililitros de leche tibia. ¿Tibia por qué? Porque en ella desharemos la levadura. Vamos a necesitar 15 gramos de levadura fresca de paradero. La desmigaremos con los dedos y la desharemos en la leche tibia. Vamos a necesitar 125 gramos de calabaza asada o cocida. Una pizquita de sal, una cucharada de postre de azúcar, un huevo. Y luego para la fritura vamos a necesitar aceite suave. ¿Suave qué quiere decir? O bien de girasol o si lo preferís de oliva o el que tenéis es de oliva, que sea suave. ¿Vale? Porque así no deja tanto sabor. En la repostería se suele utilizar el aceite suave. ¿Vale? Y luego lo que vamos a necesitar, por último, es azúcar para rebozar nuestros buñuelos. ¿Vale? Esos serían los ingredientes. Entonces, ahora os voy a explicar un poco por encima los utensilios que vamos a necesitar. Bueno, evidentemente una cazuela o sartén que sea honda para poner el aceite, porque se necesitará casi un litro o un litro o un pelín más quizá. Tiene que tener abundante aceite el buñuelo, para poderlo freír bien. Porque al hincharse, al coger aire, hincharse, necesita flotar en el aceite. ¿Vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Aparte de la olla o sartén honda, vamos a necesitar un bol que sea grande, que es donde haremos toda la mezcla. Vamos a necesitar una espátula para mover, vamos a necesitar unas varillas para ir mezclando los ingredientes. Vamos a necesitar una jarrita, tipo esta, o algo que tenga la boquilla en punta. ¿Para qué? Para poder rellenar la buñolera en caso de que la tengáis. ¿Vale? Y vamos a necesitar la buñolera. ¿Vale? Si no tenéis buñolera, no pasa nada. Se puede hacer también de la manera tradicional. Es verdad que la manera tradicional tiene un pelín más de dificultad, pero también se puede hacer y salen. Y si no, no pasa nada. Tenemos el plan A de la buñolera, el plan B de hacerlo de forma tradicional, dándole la forma de rosco. Y el plan C, que con dos cucharas hacemos bolitas y hacemos buñuelos con forma de bolita como los normales. Y ya está. ¿Sí? Pues venga, vamos a por los buñuelos. Ya veréis qué receta más fácil y más buena. Vale, nuestro primer paso de los buñuelos va a ser triturar la calabaza. Yo voy a utilizar una picadora. ¿Vale? Ay, que me dejo un trocito. Vale, aquí, en este punto, os podéis encontrar dos cosas. Una, si la calabaza es asada, lo que os puede pasar es que necesitéis un pelín más de líquido para poder hacer un puré, que aunque quede espeso, pero quede fino, sin trozos. Porque si no, se os quedarán los trozos pegados en la picadora. Y entonces, no lo podáis triturar bien, no quede como un puré, quede a trozos, que luego encontraríamos en el buñuelo. Y no es eso lo que queremos. Entonces, sería lo que os comentaba antes de las cantidades. Yo tengo 200 mililitros de leche tibia. Si la calabaza es asada, pues lo que podríais hacer es añadir unos 50 mililitros más a la calabaza para poder acabar de triturarla bien. O incluso un poquito del agua de la cocción de la calabaza, ¿sí? Simplemente para darle un poquito más de hidratación y que os quede, pues eso, un pelín más puré, más suave, ¿vale? Vale, pues voy a picar la calabaza y seguimos. Mirad, ¿veis lo que os decía? Que os puede quedar a trozos enganchado y no acabe de quedar un puré bien fino. Pues le añadimos un pelín de leche más, para que nos quede un puré más finito. Y volvemos a triturar. Vale, después de haberle añadido esos 50 mililitros más de leche, ¿veis la textura del puré? Es un puré espesito, con cuerpo, pero suave, sin trocitos, ¿vale? Pues este es el punto de la calabaza. Vale, pues ahora, nuestro segundo paso. Tenemos preparado nuestro bol. Aquí, lo primero que vamos a hacer es poner la leche tibia. La tiramos y ahora cogemos nuestra levadura fresca de panadero. Y con los dedos la desmigamos, para poderla deshacer bien en la leche. 200 de leche y 15 gramos de levadura fresca de panadero. Y con las varillas manuales, pues ayudamos a disolver los burmitos. Ya veréis que al estar tibia, se disuelven súper rápido. Una cosa a tener en cuenta, cuando digo tibia, es tibia. Si ponéis la leche muy caliente, ¿sabéis lo que pasa? Que la levadura pierde su efecto, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta siempre que utilicéis levadura fresca. No puede tener demasiada temperatura. A veces, cuando hacemos cocas de San Juan o Brioche, puede pasar, ¿eh? Que pierda el efecto la levadura, si está demasiado caliente. La leche que se le añade o donde se disuelve. Vale, ya la tenemos disuelta. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos incorporando nuestros ingredientes. Vamos a incorporar la pizquita de sal y el azúcar, como una cucharadita de postre. Y la pizquita de sal, pues lo que os quepa en la mano, en el dedito. Lo que hagáis así, el pellizquito que digo yo, pues eso. Vale. Y una cucharadita de postre de azúcar. Vamos a incorporar nuestra calabaza. Así. Y para adentro. Así. Vale. Ya la tenemos toda prácticamente aquí. Perfecto. Para adentro también. Añadimos nuestro huevo batido. Todo para adentro. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues mezclado. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Con la espátula, con las varillas, como mejor os vaya. Mezclamos bien, que queden todos los ingredientes bien mezcladitos, ¿eh? Y ahora ya solo nos quedará un paso, que es incorporar la harina. La iremos incorporando poco a poco. Y cuando vaya enterrando, pues seguiremos incorporando y así hasta terminar. Y os enseñaré el punto de la masa de buñuelo. Una vez tengamos incorporada la harina, lo que haremos será tapar con film. Taparemos con el film. Y la dejaremos reposar. Dejaremos reposar tapada con film nuestra masa una horita, horita y media. ¿Vale? También depende de la temperatura. Si hace más frío, pues necesitaréis dos horas. Si lo tenéis en casa y hace más calorcito, pues con una horita ya será suficiente. Vale. Pues vamos a ir incorporando poco a poco la harina. Incorporáis un poquito. Y... A ver, que me quepa todo, sé. Y mezclamos. Vamos integrando. Llegará un momento al final que ya tendremos que dejar las varillas a un lado. Y entonces utilizaremos las manitas. ¿Sí? Ahora hay que meter las manitas en la masa. Lo más divertido de la receta. Para mí. Que me encanta tener las manos en la masa. Vale. Ya tenemos incorporado. Pues incorporamos otro poquito más. Y ya empieza a espesar. Si giráis el bol, vais sacándolo de las paredes. Y os costará menos. Y ahora ya mezcláis. ¿Veis que se integra todo bien y no se necesita varilla eléctrica? Un poquito de energía así en el momento para deshacer el grumo. Pero poco más. Y ahora ya lo que nos queda de harina. Hemos puesto 250 de harina de fuerza. Si yo ahora al hacer la prueba, una vez ya integre esto, la prueba del punto de la masa que quiero que veáis. Veo que queda demasiado líquida y necesita un pelín más de harina, pues le pondremos un poquito más. ¿Vale? Como yo os voy a enseñar el punto de la masa, es un poco al final orientativo, pero ya os digo, es bastante exacta la cantidad esta. Si ponéis estas cantidades, no creo que tengáis que añadir mucha harina más. Pues ahora es el momento ya de dejar las varillas. Manitas, manitas bien limpitas y amasamos. Yo a esta masa os lo voy a enseñar para que lo veáis. Entonces, encuentro que está demasiado blandita. Al ser la calabaza tener más líquido, eso también tenerlo en cuenta, ya os lo he explicado antes. Si es asada, tiene menos líquido. Si es cocida, tiene más. El punto de la masa es este. Cuando vosotros cojáis con la mano un puñado de masa, apretéis, ¿veis que chorrea? Pues eso no tiene que pasar. Tiene que salir la masa por encima y quedarse sin chorrear. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que le vamos a añadir un pelín más de harina. ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Vale, vamos a añadir 50 gramos más de harina y a ver qué tal queda el punto. Hasteamos bien, amasamos bien, cogemos toda la harina de las paredes. Aprezamos. Y ahora sí, viéndolo, yo creo que ya tenemos el punto perfecto. Así que, nota, apuntad. Si vuestra calabaza va a ser cocida, vais a necesitar 300 gramos de harina. Sí, lo dejaré anotado también en el vídeo donde pongo el título de la receta. Veréis que en la esquinita hay como una flechita para abajo, como un triangulito pequeño. Si le dais ahí, se abre un desplegable. Y ahí sale todo lo que vais a necesitar de utensilios, los tiempos de cocción, de fritura, todos los ingredientes con las cantidades, algún truquito, ¿vale? Darle a ese triangulito y ya veréis, ahí queda todo escrito. No hace falta que estéis ahí apuntando en la receta y estéis... Ya lo podéis tener todo preparado de antes, que para eso lo hago. ¿Vale? Para que ya os la podáis mirar y prepararos los ingredientes o los preparativos, si en el caso de que lo tenga la receta. ¿Vale? Bueno, ¿veis esto? Que es así como muy espesito, pero blandito y pegajoso. Pues eso me gusta. Me gusta porque tiene pinta de que ya está. Cogeis puñado, hacéis así... ¿Y veis la bolita? Que se queda ahí, que no chorrea. La bolita me refiero a esto, ¿eh? Ese es el punto de la masa. ¿Veis que antes me chorreaba? Pues ahora se queda la bolita más. Pues ese es el punto. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta, calabaza asada es más reseca porque pierde más líquido. Por lo tanto, con 250 de harina vais a tener suficiente. Y si la calabaza es cocida, pues vais a necesitar 300 gramos de harina. Porque al ser cocida, pues mantiene más el agua de la misma calabaza. ¿Sí? Pues venga. Me gustaría estar aquí con la mano en la masa toda la tarde, pero no puedo. Así que venga. Me voy a lavar las manos, voy a tapar el bol y la vamos a dejar reposar durante una horita, una horita y media. ¿Sí? Pues venga, nos vemos luego a ver qué tal. Doblará su volumen, ya lo veréis. Vale, pues vamos a empezar con las tres frituras. Entonces, para rellenar, vamos a empezar por la fritura de la buñolera. ¿Vale? Como veis, yo ya tengo aquí la sartén con el aceite a temperatura media-alta. La buñolera la tengo dentro para que esté caliente. ¿Eh? Eso es importante, que esté calentita. Ahora, entonces, para rellenar nuestra buñolera, ¿cómo lo vamos a hacer? De que sea de una manera fácil y rápida. Cogemos un vaso de la batidora y una bolsita de estas de congelar. ¿Sí? Lo ponemos dentro y lo que hacemos es rellenar de nuestra masa la bolsa, como si fuera una manga pastelera, pero para que veáis que no es necesario tener una manga pastelera. Que con una bolsa, incluso, os voy a decir, a veces hay mangas pasteleras que compramos, que el plástico es muy finito y si la masa es densa como esta, ¿qué nos pasa? Que se nos abren y se nos rompen. Estas bolsas de congelar son más duras, más resistentes, quiero decir. Entonces, van mejor. Yo, a veces, utilizo para estas cosas más las bolsas de congelación que no las mangas pasteleras. ¿Sí? Bueno, eso es un consejillo, pero eso vamos, va a gustos. Si son de estas grandes, de profesionales, de muy buena calidad, pues ya está, pues maravilloso. Entonces, sacamos la bolsa, bajamos la masa para abajo, sacando el aire, así. Le damos unas vueltas para hacer presión y ahora lo que hacemos es cortar la puntita. Cortamos la puntita, más o menos, no demasiado grande, pero que, bueno, que sea como una medida del diámetro, ¿veis? Como de unos 2 centímetros o así, para poder rellenar la buñolera. Entonces, voy a quitar el vaso de aquí porque es que quiero que lo veáis bien, ¿vale? La masa ahora tampoco hace falta. Entonces, aceite, temperatura media-alta. Buñolera, en el aceite ya caliente. La sacamos con todo el cuidado y con la bolsa, aunque manchemos de aceite aquí, pero quiero que lo veáis bien. Con la bolsa presionáis. Daís la vuelta, presionando. Intentando que quede el agujero. Si veis que os pasa esto, no pasa nada, porque el agujero ahora lo podemos hacer, ¿eh? A veces, si la masa queda muy espesa, pues se pasa esto, que se cierra el agujerito. Pero eso no hay problema. ¿Por qué? Porque, mira, lo hacemos nosotros. Porque como ya lo tiene hecho, es simplemente meter la cucharita. A mí me gusta hacerlo así, porque todas estas cositas os pueden pasar a vosotros. Y entonces tenéis la sensación de que no lo estáis haciendo bien, o de que no os ha salido, o de que la receta no es buena, no sale, no os gusta. Y eso sí que no, ¿veis? Todo esto os puede pasar, pero no pasa nada. ¿Ves? Le dais la forma redondita. Cuanto más lo redondito lo dejéis, mejor. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, vamos con la buñolera al aceite. Y ahora viene lo chulo. El buñuelo empezará a subir y tiene que despegarse solo de la buñolera. ¿Veis? Si lo agitáis un poquito, agitáis y conforme se va friendo, se va soltando de la buñolera. ¿Veis? Lo dejamos aquí en papel absorbente. Y ya veis que quedan perfectos, súper redonditos, con formita de rosco, que no dan nada de faena. Los pongo para acá, para que se vean bien. Además, fijaros qué chulos quedan, ¿eh? ¿Veis las burbujas de aire? Qué chulis. Vale, pues nada. Voy a volver a hacerlo para que lo veáis. Mientras que eso se va enfriendo y termino este de aquí, que yo creo que me da para dos. Vamos, caliento un poco la buñolera. Y yo creo que con esta masa que tengo aquí me da para dos más, para que por lo menos veáis esta fritura con buñolera. Lo que voy a hacer es apretar, soltamos ahí y este, justín, pero yo creo que si lo hago más finito, me da para otro. Vamos a hacerle el agujerito. Nos pasan estas cosas, no os agobiéis, ¿eh? Que esto, ¿veis? Le dais la forma redondita y adentro. Y el buñuelo se despega solo. Mientras, ¿qué hacemos? Sacamos estos, mientras que estos se fríen. Sobre todo escurriendo el aceite. Y a papel absorbente, para que pierdan el exceso de grasa. Y estos de aquí. Ya se han soltado. Vale, pues ya tenéis la fritura con la buñolera. Ya habéis visto que es fácil. He intentado que se vea todo bastante bien en el vídeo. No sé cómo se habrá visto, por qué. Pero ya lo veis, la temperatura media, lo bien que quedan. Mira, os voy a enseñar estos que tengo aquí. Reservando, estos que hemos sacado ahora. Reservando para que pierdan el exceso de aceite. Ahora lo tendremos que rebozar. Así se ve bien, ¿sí? Lo rebozaremos en azúcar. Pero cuando estén calentitos aún, ahora ya han perdido el exceso de grasa, pues los pasamos a azúcar. A rebozarlos por el azúcar. A estos le damos la vuelta. Y mientras que se van haciendo, vamos a ir rebozando nuestros buñolos en azúcar. Vale, lo que no os he comentado es el tiempo que tiene que estar frío. Más o menos, pues eso. Un minuto y medio por cada lado, así. Cuando es depende también, influye un poco la fritura. Estos con la buñolera que salen más gorditos. Luego, cuando los hagamos ahora de manera tradicional, que también es con rosquito, pero tiene una forma especial, quedarán más chiquitines los rosquitos. Igual tienen que estar un minuto por cada lado. Y luego, cuando hagamos las bolitas, pues supongo que menos. Cuando haces bolitas, normalmente, cuando ya cogen el aire y que se empiezan a freír por dentro, ellos solo se dan la vuelta. Pero eso lo iremos viendo ahora. Bueno, de momento tengo estos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo pongo aquí. Aquí. Y lo que hacemos es, aún en caliente, sobre todo, porque si lo dejáis enfriar, no coge el azúcar. Y lo rebozamos. Pensad que la masa tiene muy poquita azúcar, tiene una cucharadita de postre. Entonces, el azúcar que lleva es el que le pongáis fuera. Si os gusta, no sé, el azúcar avainillado, pues lo podéis rebozar con azúcar avainillado. Si os gusta la canela, pues lo mezcláis, como si fueran roscos o buñuelos normales, como vosotros os guste. Y ahora ya, el último. ¿Ves? En calentito. Y así. Bien rebozadito. Que entre el azúcar por dentro. Y ya está. Y ahora os enseño estos. Y seguiremos con la otra fritura, que es la tradicional. Esta tiene un poquillo más de dificultad. Pero bueno, yo os la voy a enseñar igual. No quedan tan bonitos, tan redonditos, porque claro, cuesta un poquito más. Pero es todo, como digo siempre, práctica. Cuanto más se practica, mejor salen. Mirad. Mirad que buñuelos están súper chulos. Súper, aquí está. Mira, súper blanditos. Voy a coger uno y lo voy a abrir para que lo veáis por dentro. Así, con todo el cuidado. Así. Están súper blanditos. Mirad la textura. Y huele súper bien. Están buenísimos. A la que se enfríe un poquito me lo como. Vale, pues venga. A por la otra fritura. Vale, pues va. Ahora os voy a enseñar la manera de hacerlos tradicional. La que tiene un pelín más de dificultad. Es como que tiene un truquillo. Vale. Entonces, esta es de marranear más. Lo mismo. Tenemos el aceite igual. Y entonces tenemos el bol con la masa de los buñuelos. Y aquí tenemos un bol con agua. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir mojándonos la mano cada vez que cojamos la bolita de masa. Para que luego podamos despegarla con el dedo pulgar y dejarla caer en el aceite. Si no nos humedecemos la mano, se nos va a quedar la masa enganchada en la mano y no le vamos a poder dar la forma tradicional de rosco del buñuelo. ¿Vale? Entonces, os enseño. Cojo masa. Cojo bola. Humedezco las manos para quitar el resto. Cojo la masa con la mano húmeda. Meto el dedo pulgar. Y suelto. Con cuidado, sin miedo. Cuanto más miedo, peor. Para poderle dar el agujerito. Vamos a hacerlo otra vez. Cojo masa con la mano izquierda. Apreto. Me mojo la mano derecha, húmeda. Cojo la bola y con el dedo gordito le hago el agujero dentro y lo dejo caer. ¿Sí? Y ahora le damos la vuelta. Vuelvo a hacer otro para que lo veáis. Cojo masa. Cojo masa con la mano izquierda, ¿eh? Apreto hasta sacar la bolita. Me mojo la mano derecha. Quitar el exceso de agua. Cojo la bolita y con el dedo pulgar hago el agujerito de medio y lo dejo caer en el aceite. ¿Sí? A este ya le podemos dar la vuelta. Este también. Este ha quedado una bolita. Ya se da la vuelta el solo. Y este también ha quedado la bolita. ¿Veis? Esa es la manera tradicional. Bueno, tiene más dificultad. Pero bueno, también se pueden hacer. No quedan tan redonditos como con la buñolera. Cuesta un poquito más. Pero que veáis que también se puede hacer. Y además es la manera chula, la tradicional. Pero bueno, nosotros hoy en día, como tampoco tenemos mucho tiempo y vamos a lo práctico, pues las buñoleras también además son chulas de tener. Mira, a este ya le podemos dar la vuelta. ¿Veis que ellos solo se dan la vuelta cuando están llenos de aire? No quedan tan redonditos, pero quedan chulísimos igual, ¿eh? Y ahora pues hacemos lo mismo. Más o menos un minuto y medio por cada lado cuando ya los veáis al gusto de doraditos. Como vosotros os gusten. Que veáis que se hinchan sobre todo. Eso quiere decir que la masa por dentro está hecha, no está cruda. Que no nos sepa a levadura. Que es muy desagradable cuando saben a levadura. También le podéis poner ralladura de limón. Hay mucha gente que también los hace con un pelín de ralladura de limón. Y eso pues los aromatiza y también les da un sabor muy rico. Vale, pues nada. Ahora cuando ya estén aquí acabando de freír, que ya les queda nada, medio minutillo. Lo pasaremos a papel absorbente y lo rebozaremos en azúcar. Y os los enseño otra vez. Vale, pues ya lo tengo aquí. Ya han soltado el exceso de aceite, de grasa. Los pasamos por azúcar. Estos ya sí. ¿Veis? No quedan tan redonditos. Pero son los tradicionales, ¿eh? Son los auténticos. A mí me gustan así. Porque yo no soy... No me gusta todo lo perfecto. Me gusta más lo imperfecto. Porque es como más artesano, más de verdad. Sobre todo en la repostería, ¿no? No tiene que ser todo tan bonito ni tan perfecto. Lo que tiene que estar es bueno. Y estos buñuelos están buenos. Y además, gusta siempre saber, pues, que los hacen así. Que es la manera tradicional que hacían nuestras abuelas, nuestras madres. Y eso, pues, gusta. A mí me encanta. Las tradiciones son súper importantes. No se tienen que perder nunca. Las tradiciones no se tienen que perder nunca. Da igual lo que pase. Da igual lo mal que vaya todo. Da igual... Las tradiciones se tienen que mantener. Y pasar de padres a hijos. Porque es lo que queda. Son nuestras raíces y es lo que queda. No veas. Vale. Pues mira. Os enseño. Los buñuelos hechos de manera tradicional. No quedan tan redonditos. Pero... Son igual de chulos. Y sobre todo... Igual de esponjosos y de ricos. Esto con un chocolatito calentito. Madre mía. Madre mía. Pues venga, que nos queda la fritura. Para los que el plan A con la buñolera no ha podido ser porque no tenéis buñolera. Vale. Para los que el plan B de la manera tradicional les resulta como un pelín complicadillo. No tengo ganas de complicarme tanto la vida. No pasa nada. Vamos a hacer la última fritura que es con dos cucharas, bolitas y arreglado. Pues venga, pasamos a la otra fritura, me organizo aquí, os explico y ya terminamos con la receta. Vale, pues vamos ya con el resto de masa que nos queda. Yo ya me la he pasado a un cuenco más chiquitito para aprovecharla al máximo. Porque se me había quedado ya muy pegada en las paredes y así aprovechaba al máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Dos cucharillas. No las cojáis soperas porque son demasiado grandes. Entonces luego cuesta mucho como de hacer y quedan como más cruditos. ¿Veis? Esto es de aquí que hemos hecho con la buñolera. ¿Habéis visto como yo lo he hecho? Vale, pues vosotros hacer la masa, hacer el agujero más chiquitito, que os quede más finito el buñuelo. Bueno, porque ha quedado demasiado gordito. El buñuelo es algo que tiene que ser más ligero, comértelo con más viento y más ligero. Si le hacéis la masa muy gorda al buñuelo, queda muy chulo, pero luego no está tan rico. ¿Vale? Esto está aquí, por ejemplo. No son tan bonitos, pero al ser más finitos y tener menos masa, de sabor están más ricos. Y la textura sobre todo es más suave. Vale, entonces, cucharillas. Cucharillas, que me enrollo mucho. Cucharillas, coger de estas de postre. No las de café, que son muy pequeñillas, ni las soperas, que os van a salir los buñuelos muy gordos y os van a quedar crudos por dentro. Entonces, cogemos con una cucharilla, masa, pues eso, a cantidad así, como una nuez, por ejemplo. Y ahora vamos al aceite y con la otra nos ayudamos para colocarlo. Y así, vamos cogiendo masa, así, y con la otra nos ayudamos. Cogemos masa y al aceite. No llenéis la sartén tampoco con muchos buñuelos, porque sabéis lo que pasa, que se enfría el aceite y tampoco nos interesa eso. ¿Habéis visto cómo se giran? ¿Veis que se han dado la vuelta ellos solos? A la que se empiezan a hacer por dentro, se empieza a freír y a cocinar la masa, se dan la vuelta solitos. Yo lo intento poner aquí para que se vea mejor, pero no sé por qué se me vienen para este lado. Pero bueno, yo los llevo para allá, para que los vayan viendo. Yo creo que la estoy apurando, me sale otro. Pues voy a apurar. Ahí y ahí. Ahora la ponemos redondita para arriba, que no salga redondito. Y adentro. Perfecto. Para que veáis que el buñuelo lo podéis hacer, que os he dado diferentes opciones de fritura. Si os queréis complicar más, si os gusta y os queréis entretener, si queréis ir a lo rápido, pero os gustan chulos y redonditos, que quedan muy chulos, luego las fotos, o os queréis lucir con la familia. Y sobre todo, como digo, compartir. Compartir mucho, porque lo mejor de todo esto y de cocinar, es compartir a los que nos gusta y lo hacemos por gusto, porque nos gusta y sin más. Y aunque no tengamos tiempo, lo sacamos de donde sea para hacerlo, porque nos encanta. Lo que más nos gusta no es... Es ver cuando los demás se lo comen, lo que disfrutan. Sobre todo cuando repiten. Esa es la mayor satisfacción que hay. El poder compartir estas cosas con familia, con amigos... Es lo más bonito del mundo. Compartir. Quedo aquí. Y esto ya está a punto para sacarlo. Y las bolitas estas, yo las voy a retirar. Los otros, como los iba friendo de dos en dos, tampoco hace falta. Pero hay estas espumaderas que van muy bien para estas cosas. ¿Por qué? Pues porque ahora los sacamos todos de golpe. La verdad es que son muy prácticas. Pero bueno, para sacar dos puñuelos, pues bueno, tampoco es que sea... Pero ¿veis? Ahora lo que hacemos es recogerlos así todos. Va muy bien porque escurres el aceite. Espero que se esté viendo todo bien, porque yo desde aquí no veo nada. Y los pasamos con cuidado al papel absorbente. Lo tiramos. Y ahora eso sí, esperamos un poquito a que pierda el exceso de grasa. El fuego, ya lo podéis parar. Esperamos un pelín a que suelten aquí el exceso de aceite. Lo rebozamos y ya os enseño cómo han quedado los tres. Para que vosotros hagáis los que más os gusten, los que más os apetezcan, los más rápidos, los más elaborados. En fin, los que queráis. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Yo me lo he pasado súper bien, como siempre. Y que un besito para todos y hasta la próxima receta. Bueno, pues nada familia, esto ya ha llegado a su fin. Nada, deciros que ya veis la pinta que tienen los buñuelos. Se me ha olvidado deciros la cantidad. Han salido entre una fritura y otra. Unos 15-18 buñuelos os pueden salir tranquilamente. Y los de la buñolera, intentar hacerlos más finitos como yo los he hecho. Porque han quedado demasiado gorditos. Y luego a la hora de comer es como más espeso, más tupido. Y no está tan rico. Pero bueno, ahí lo dejo. Cada uno que lo haga como quiera. Os van a salir buenos igual. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho la receta. Que hayáis aprendido. Que os haya gustado mucho. Tanto como a mí hacerla. Porque me lo paso bomba. Y ya está. Y que nos vemos en la próxima receta. Que un besito para todos. Y que disfrutéis mucho de los buñuelos. Del día del padre. Del día de San José. Y de cada día. Un besito muy grande. Y hasta la próxima receta.